Luego de que fuera criticada por la oposición la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de continuar con la entrega de las pensiones a adultos mayores y personas con discapacidad en operativos que se han intensificado durante los últimos días, Fuentes Gubernamentales refirió que con ello se está previniendo la pérdida de miles de vidas, esto en medio de la contingencia sanitaria ocasionada por el COVID-19, donde en el último corte de este sábado se reportaron 1890 casos de contagios y 79 personas fallecidas a nivel nacional. Porque como parte de la estrategia implementada para la contingencia de una epidemia larga, el gobierno de México tomó la determinación de adelantar el pago correspondiente al bimestre de mayo y junio a un sector que resulta también ser el más vulnerable en esta pandemia, la finalidad que los adultos mayores compren los víveres necesarios y puedan resguardarse en sus hogares, evitando así salir a las calles y exponerse a un contagio. Ante la Declaratoria de Emergencia Sanitaria en México, la Secretaría del Bienestar aceleró el proceso de entrega del pago en efectivo, haciéndolo casa por casa y en algunos casos en puntos de reunión, con no más de 50 personas, como lo establece la Campaña Nacional de Sana Distancia de la Secretaría de Salud. Todo esto en menos de dos semanas. Informo para Red 113, Javier Magaña.